y recordar por aquí que no lo he dicho para la gente que esté en youtube voy a dejar en la tercera línea de descripción si habéis visto el vídeo completo tenéis este premio en la tercera línea de la descripción os voy a dejar mi correo electrónico para que para que cojáis vuestro móvil vale una idea que me dio mi amigo alfonso evans y que es un crack para que cojáis vuestro móvil y os grabéis importante si puede ser en bueno si puede ser no coño hacerlo en horizontal por favor no me sé es que azurro vale 10 15 como mucho 20 segundos haciendo una arenga al atlético madrid imaginad que tenéis enfrente a coque con la plantilla que le diríais estamos con vosotros os queremos de verdad sabemos que podéis hacer ser campeones lo que queráis y qué es lo bueno de esto amigos que voy a hacer un collage con todos esos vídeos es muy fácil mandar un vídeo por el móvil siempre que hacéis el vídeo y dentro del propio vídeo en la galería tenéis una opción de compartir que sale como un simbolito a ver si lo puedo encontrar aquí mirad y os lo enseño vale porque porque así me lo mandáis y la gracia viene ahora pero primero voy a enseñar esto ahí está veis esta maravillosa imagen vale pues esta imagen si os vais abajo de la galería ves esos símbolos el que está entre el lápiz y la papelera es para compartir vale le dais a compartir y ahí os va a salir para compartir y le dais al correo electrónico y ahí ponéis mi correo conceta de futbol arroba gemil puntocom que es el puntazo de estos chicos que yo estoy en potestad de prácticamente asegurados al 100% o sea lo asegura el 99% que ese collage si me mandan muchos vídeos y están chulos y y llegamos a hacerlo bien ese collage lo va a ver la gente del departamento de prensa del atlético de madrid y la gente que lleva las redes sociales del atlético de madrid del club y además también puede muy seguramente que lo vea la plantilla o sea os pueden ver los jugadores del atlético de madrid dándoles esos ánimos y ya que no podemos estar en el campo por lo menos que sepan que estamos allá muerte que lo saben pero más todavía así que si queréis participar en ello un correo con ese vídeo 10 20 segundos máximo arengando al equipo y ya me encargaré yo de juntar todos los vídeos con el mío que también irá ahí por supuesto lo subirá a mis redes lo subirá a mi youtube y demás y además vamos a hacer que llegue al departamento de prensa y a la gente que lleva las redes sociales del atlético margui y también vamos a intentarlo con la plantilla bueno mi gente cómo estaba bienvenidos a picceta yo se está bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo antes de comenzar como siempre recordaros rápidamente que este tipo de contenido lo suelo generar en directo tendréis el link a mis directos en la primera línea de descripción porque os ponemos a mis directos porque exactamente el mismo contenido que estáis viendo ahora mismo pero con la opción de poder interactuar conmigo con la comunidad que estamos creando en torno al canal a través del chat sabéis cuántos somos ahora chicos haremos somos casi 300 personas así que imaginaos estar en comunidad comentando con los 199 300 los que sean compañeros de colores y de aficiones así que os espero por allí recuerdo link en primera línea de descripción justo debajo estar en instagram donde podéis seguirme para que os avise de cuando hago directos os cuento un poco mi vida que si os gusta lo que hago seguramente os gusta conocer un poquito más también y bueno pues para estar ahí al loro y además para hacer un favor que tengo muchas ganas de llegar a los 10.000 estamos ahí peleando por ello así que seguirme gratis y me haríais muy muy feliz después de este momento de spam que siempre inicia todos los vídeos vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de analítico de madrid vamos a hablar de esa victoria 2 a 0 ante el huesca una victoria que ha tardado en certificarse pero que ha habido un dominio bastante claro un partido que bueno pues para mí incluso el nivel general del equipo ha sido mejor que contra el eibar lo que pasa que hoy los goles no han llegado como contra el eibar si contra el eibar creo que tuvimos siete ocasiones de gol y marcamos cinco goles hoy creo que hemos tenido como 14 tiros y hemos marcado dos solo no pero bueno un partido en el cual se ha repetido por primera vez creo que en lo que va de liga el mismo 11 que en el partido anterior ya sabéis que bueno pues ha habido un montón de bajas tema de cobit y demás y creo y creo que es el único partido o la única vez que se ha repetido de forma seguida dos veces el mismo 11 vale bueno el planteamiento del solo yo creo que ha sido bueno el equipo ha dominado el equipo ha estado bien sí que es verdad que la segunda parte hemos bajado un poquito el pistón se han relajado un poquito con el 1-0 y tal pero yo creo que es un partido que no ha corrido peligro prácticamente en ningún momento y un partido que bueno pues hemos visto brotes verdes de nuevo cosas que a mí me han gustado bastante y en general creo que es un partido para para sacar cosas positivas vale vamos ya a nuestro maravilloso post partido del amigo como digo siempre es saúl que nos hizo este maravilloso esta maravillosa plantilla ahí tenéis la jornada bueno arriba de mis redes sociales también en el canal de youtube y tal el marcador qué bonito qué bonito qué bonito alfonsito bueno ya no habrá que en portería línea de 4 en defensa con que irán tripierro de lateral derecho partido soberbio del inglés con sabic y jiménez esta vez para mí mejor el uruguayo en la línea en el puesto de centrales con renan lodi bastante bastante top vale bastante top en el lateral zurdo el brasileño juega mil veces mejor mil veces mejor que de lateral que de que de carrilero no lo termino de entender pero hoy ha vuelto a tener esas hechuras no de ser un lateral de una proyección brutal y ha rendido muy buen nivel dando una profundidad bastante buena en ataque bastante bien defensa de hecho tiene una acción increíble que prácticamente le arranca un gol de las botas al huesca no al delantero del huesca luego esto de herrera hay que hablar de esto de herrera creo que ha sido tratado muy injustamente por parte de la hinchada hay que hablar del mexicano vaya partido de héctor herrera había momentos que decía le han puesto una careta de un tío feote a cross y está jugando en el atleti impresionante partidazo de héctor herrera cambios de juego jerarquía en el medio recuperación de balones yendo al suelo es verdad que es lento es cierto que el mote de tractor le viene como anillo al dedo pero vaya partido de h h espectacular impresionante sobre todo la primera parte impresionante como he dicho en la primera parte herrera jugando con los huevos colgando increíble bueno una cosa de locos luego coque un poquito más adelantado con saúl un pelín más adelantado que coque aquí haciendo un momento muy raro no porque en ataque era algo más o menos así y en defensa carrasco bajaba muchísimo ayudar al odi también vale o sea carrasco ha hecho un partido muy de sacrificio pero es verdad que lo ofensivo pese al gol a mí particularmente no me ha gustado tanto o sea hay gente que está diciendo en el en el antes de empezar el vídeo de récord como digo yo están diciendo carrasco espectacular a mí hoy no ha sido lo que me ha gustado correa tampoco ha sido de los que más me ha gustado pero ha marcado con los dos marcos llorente que lo ha intentado bastante ha estado muy correoso como siempre ya sabéis que el esfuerzo no es negociable para marquitos no ha parado de atacar la profundidad tripier lo ha encontrado muy bien se notaba que no había un 9 yo creo que este partido con un 9 es un partido que se gana pero vamos de goleada o sea yo creo que en este partido suárez podría haber hecho hat-trick perfectamente porque llorente llegaba llegaba percutía su banda pero nadie encontraba los centros y era capaz de rematarlos creo de verdad que con un delantero suárez por ejemplo no obviamente bueno por ejemplo como si suárez fuera un cualquiera con luis suárez que jesucristo creo que es un partido de ganar de goleada y bueno pues de hecho dos asistencias más para marcos que si no estoy mal puede decirme alguien se lleva 11 y 11 11 y 12 es una cosa de locos o sea estamos hablando de un tío que ha jugado la mayor parte de la temporada de interior y que ha pasado de los 10 goles y de las 10 asistencias poca broma de hecho si no estoy mal me han dicho antes por ahí que era el máximo asistente de la liga o algo así no sé si la verdad o no 11 y 11 11 y 13 en total dicen por ahí no lo sé no lo sé no he mirado el dato bien pero vamos me parece una barbaridad lo de marco llorente y correa en punta que como digo para mí no ha sido su partido más afinado más de hecho me gustó más el otro día por ejemplo pero sí que es verdad que la acción del gol es maravillosa vas a ver de mi reacción que de hecho subo y mi reacción a día 22 y el día 23 esto lo subiré a youtube vale ya sabéis que el post partido lo subo un día después del partido y el primer día de partido el día partido propiamente dicho sube la reacción mi reacción algo de correa es acojonante porque es que flipan colores el movimiento que hace el recorte es verdad que luego tiene suerte en el remate pero es increíble la jugada que hace vale en cuanto al planteamiento bastante bastante bueno me ha gustado he visto al equipo con jerarquía lo he visto con ganas le he visto bien y he visto sobre todo mucho brote verde por poner algún pero al chulo es verdad que para mí los cambios han tardado demasiado vale o sea yo los hubiera sacado un poquito antes pero bueno no nos vamos a quejar no vamos a quejar porque bastante bien el equipo en general y sobre todo lo que comentan por el chat también que se les ha visto mejor físicamente jugando al primer toque incluso y demás y yo he visto brotes verdes en bastantes futbolistas que ahora cuando vayamos uno por uno comentando los dándoles la nota vamos a verlos vale vamos a empezar con o black hombre yo black la verdad que daría un 7 18 por lo menos ha sacado dos muy buenas además en puntos puntuales una la saca con con 0 0 y es verdad que no termina de definir si o vas que ese balón el que le cae así o vas al principio del partido si le cae a raza mir o le cae a un tío con un pie medianamente decente en lo ofensivo es gol vale es gol porque 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 era gol pero bueno él va bien ahí y tal y luego sí que es verdad que hace una parada a sandro que hace una jugada muy bonita sandro y no sé quiera si era sergio gómez creo el otro hace una jugada muy muy buena y la mano es la hostia espectacular vale yo creo yo le daría un 8 7 y medio 8 algo así le daría yo vale o sea solito para rodolfo cortez que dice tío me encanta tu contenido me saludas ahí está el saludo amigo por supuesto así rodolfo un abrazo muy grande gracias por tu apoyo 7 con 58 8 7 con 58 en mi opinión lo di es el mejor lateral izquierdo porque alguien delante y es mejor llegando y doblando que teniendo que avanzar el mismo puede ser 8 8 por una teraporte de acero 8 8 y medio pero no ha sido importantísima yo creo yo creo que un 8 le voy a dar un 8 yo estoy en el 8 creo que cuando tengo que estar ha estado bien no es fácil para un portero estar enchufado en tres o cuatro momentos justos y la verdad que ha estado bastante bien xavi mira te voy a decir una cosa mira xavi ranquico dice yo he visto al equipo con altitud menos saúl que apenas se mueve hablaré de saúl en profundidad cuando toque poner la nota pero creo sinceramente que en los dos últimos partidos criticar a saúl para mal es de ser injusto con él y yo soy el primero que he sido súper crítico con saúl y lo sabéis de hecho hay gente que dice que le tengo inquina falso que le tengo manía falso que le tengo no sé qué falso saúl hoy no ha hecho mal partido de hecho ha hecho tramos de partido muy buenos otros más flojetes pero he hecho tramos de partidos tramos de partido perdón muy buenos cuidado cuidado entonces yo soy el primero que cuando tiene que meterle caña le tocaña pero hoy no es el caso hoy no es el caso en mi opinión por lo menos cada uno puede tener lo que quiera por supuesto seguimos vamos con renanlodi para mí renanlodi de los mejores de hoy y me gusta decir esto porque el que me conoce sabe que a mí renanlodi la temporada pasada me encantaba me volvía loco vale me volvía puto loco y es verdad que es un jugador que este año ha estado esta temporada mejor dicho ha estado muy mal muy muy mal vale para mí hoy es notable mínimo es más yo le daría un ocho y medio yo le daría un ocho y medio por lo menos mvp no la diría el mvp pero es verdad que con el 4-4-2 mejor una barbaridad porque mejor una barbaridad y yo le daría le voy a dar un ocho y medio de hecho le voy a dar un ocho y medio para mí muy buen partido el odi ha atacado bastante la profundidad ha doblado muy bien se ha entendido bastante bien con carrasco ha tenido jugadas que yo echo de menos muchísimo eso de filipe luís y creo que este jugador lo tiene y lo puede hacer esas jugadas sale la que os digo la típica que tiene la pelota y de repente dice no tengo salida arranco que eso lo hacía muchísimo filipe luís de hecho que filipe luís era uno de los organizadores del atlético de más que me encantaba filipe luís por eso porque tenía la pelota y decía para ya no para ya no pues tiro y salía en potencia y eso lo ha hecho y renal lo de y lo tiene renal lo dentro de él y tiene ese talento para poder sacar la pelota hacia adelante y de verdad hoy lo ha hecho en varias ocasiones y a mí me ha encantado y he visto ese ese jugador que tenía pinta de ser uno de los mejores laterales del mundo con tiempo y que tenía pinta de una proyección brutal hoy le he visto hoy he visto a ser renal lo de y me agrede y me agrede digo yo me agrada no me ha agredido de ver tranquilos me agrada muchísimo que veamos esos destellos porque si recuperamos a renal lodi si recuperamos a saúl que lleva dos partidos decentes buenos incluso en este caso cuidado pueden venir muy bien para lo que queda de liga muy muy bien vale como digo ha estado decisivo en ataque yo le he visto bien en defensa le saco una pelota que es no sé si es un fallo de jiménez o quién es que ya va a ser prácticamente gol del huesca y se tira perfecto hace una cegada espectacular los o sea hoy ha estado hoy ha estado maravilloso maravilloso para mí renal lodi vale le vamos a dejar en ese ocho y medio y ojalá siga mejorando el brasileño y siga sentándose en caso de que tenga que jugar yo no termino de entender por qué no juega bien en la defensa de cinco pero pero la verdad que hoy ha estado sensacional sensacional vamos con jiménez bueno para mí jiménez el mejor de los centrales para mí el mejor de los centrales hoy ha estado muy 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 bien ha estado muy pero que muy muy bien la verdad 8 7 y medio 8 para mí un 8 para mí de hecho voy a poner un 8 ha estado bien el corte ha estado expeditivo jiménez cuando no se lesiona es una puta salvajada de central cuando tiene varios partidos en los que no se rompe y puede tener continuidad y tal para mí es uno de los mejores centrales del mundo directamente josé más jiménez uruguayo ha estado muy bien se ha anticipado muy bien de hecho la historia es que rafa mir es un delantero que a día de hoy está de moda en la liga española ya bastantes goles lleva una racha bastante buena creo que de hecho ha marcado cinco de los últimos sigo el del west que tal y hoy no se ha visto apenas a rafa mir y mira que es un delantero que a mí me gusta mucho me gusta mucho a rafa me lo que he visto de hecho tengo grabado un reaccionando lo tengo que subir y me ha gustado bastante bastante en general rafa mir pero hoy prácticamente ni se le ha visto y creo que en parte o en gran parte es porque este señor josé más jiménez ha estado muy pero que muy pero que muy muy bien vale vamos con es por cierto un josé más jiménez que se pierde el siguiente partido ha hecho una falta yo no voy a entrar en siete amarillo no que yo creo que sí sinceramente pero bueno pero ni se lo ha pensado el árbitro era un monuela de estos de turno para variar amarilla si o vas la pisado del tobillo a llorente aposta o el talón mejor dicho que eso era roja al principio de temporada ni amarilla a coque va a hacer una contra le pega una patada sin sentido no hay amarilla de nuevo nueve faltan nuestras dos amarillas once faltas del huesca cero amarillas hablaremos de ese penalti cuando toque de hablar de llorente hablamos del penalti penalti que para mí no es penalti pero que el de xavi contra el alavés es exactamente igual cambiando la mano por el codo ya había exactamente igual que te hagan pin a que te hagan pin o sea si te dan uno penalti el otro es penalti vale si uno es penalti el otro es penalti entonces como siempre unas cosas se pitan otras cosas no la bendita interpretación y lo de siempre para mí yo no hubiera pitado ninguno de los dos seguramente pero es acojonante que gil manzano vaya a estar en el bar también en la siguiente en el siguiente partido y tal y es acojonante que aquí nada nada pues sigan sigan y ya no entro en eso porque eso dice bueno la interpretación tal pero lo de las faltas y las amarillas o sea el trato que está haciendo el aléctico madrid esta temporada con las amarillas y los rivales del aléctico madrid de verdad que es de locos de locos de locos vamos con este fans avic para mí hoy le voy a poner un 7 yo creo ha estado más flojo que 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 jiménez me ha gustado menos está muy bien un 7 cuidado está muy bien es una buena nota es un notable como digo rafa mil prácticamente si la ha visto el huesca prácticamente no ha generado peligro y eso en parte o en gran parte sobre todo aparte por el dominio por por tener el partido controlado y tal la tienen los centrales para mí un 7 vale bien como siempre muy regular un central fuerte que va bien por arriba etcétera ya sabéis las cualidades que tiene sabe que es verdad que luego no tiene demasiada cintura ni que sea un jugador virtuoso con la pelota pero es un jugador que sabe lo que tiene que hacer en su puesto y lo hace muy bien vale para mí un 7 para stefan sabic vamos con tripier a mí hoy tripier me ha encantado a mí hoy tripier de verdad que me ha gustado muchísimo lo he visto muy bien en defensa ha encontrado bueno hay un balón lo vais a ver en la reacción hay un balón que da correa hay un balón que le da correa que de verdad que es maravilloso maravilloso una puta pasada y se ha hinchado darle manos a llorente que sí que ha llegado casi siempre y ha ganado casi siempre a su par lo que pasa que luego el centro por desgracia no había rematador para mí es un 8 y medio le voy a poner la misma nota que al odi aunque igual igual me ha gustado un pelín más el brasileño en general igual un poquito más estoy dudando entre el 8 y medio y el 8 entre el 8 y medio y el 8 no 9 no lo voy a dar pero ha estado muy bien es un partidazo de tripi espectacular espectacular venga vas a decir vosotros si tripier tiene el 8 o el 8 y medio ya sabes que me gusta la democracia como estoy dudando digo igual es que yo tengo preferencia por lodi y a lo mejor no soy justo no vamos a verlo venga vais a votar vosotros chicos yo te he puesto a la votación 875 lodi 825 9 a lodi dicen por ahí esa salvada de lodi merece más que tripier diría yo pero dar un 825 en vez de un 8 875 a lodi también le puedo dar un 825 buenas pipesito como estás es más es que yo creo que sí o sea a ver mira va ganando el 8 nada le vamos a dar le voy a dar 825 venga me ha gustado es que me ha gustado un poquito más lodi pero poquito le vamos a dejar en 825 vamos a dejarlo ahí vale 825 partido sublime de que eran tripier hoy muy bien como digo bien en defensa bien arriba tirando un montón de veces de marques a los que éstor herrera como si fuera tony cross poniendo la pelota al pie espectacular o sea espectacular gran gran partidazo gran partido mejor dicho de quien han tripier vale vamos con carrasco a mí carrasco hoy es verdad que ha marcado gol también te digo que el gol ese lo marco hasta yo con todo cariño del mundo pero para mí hoy no no ha sido su mejor partido ni ha sido de los mejores de hecho no ha estado mal no ha estado mal pero de hecho ha sido de los que dentro del equipo menos me ha gustado de los que menos me ha gustado yo le daría un 6 y medio le voy a dar un 6 y medio no creo que se merezca más hoy la verdad y mirad que ha hecho un esfuerzo espectacular en plan de subir y bajar le daría un 6 pero como ha marcado gol un 6 y medio es que tampoco es un gol no sin más al final es verdad que hace mucho trabajo bajando porque hay que tener en cuenta que que en ataque está aquí y en defensa ayudaba muchísimo a la gente de al odi y tal especialmente y demás tú qué partido ves pues el que yo veo car si no de todas maneras es tan simple como que tú te hagas un canal y hagas este tipo de directos eso lo digo siempre hay gente que yo entiendo que puede estar menor de acuerdo o menor de acuerdo conmigo pero coño ante todo respeto así que nada si no te gusta pues lo que te digo te haces un canal y pones tú tus notas aquí yo vengo a poner las mías a comentarlas si te gusta bien y si no pues también vale con todo el cariño del mundo no ha sido un partido especialmente para mí de los buenos suyos ha hecho trabajo sucio eso sí y lo valoro y luego ya os digo a mí sí o sea que dice dar un 7 porque tiene mérito compaginar conciertos compartidos cierto pero bueno aquí estamos hablando de lo futbolístico para mí es un 6 y medio y joder sabéis de sobra que yo agarrasco pues coño valoro lo que hace y tal pero no me ha gustado especialmente hoy de hecho es de los que menos me ha gustado vamos con coque es de los que menos me ha gustado pero que van a probar todos no hay ningún suspenso quiero decir o sea todos lo han hecho bien que eso es importante vamos con coque pues yo fíjate lo que os digo yo creo que junto con seguramente junto con carrasco y saúl sea de los que menos me ha gustado menos entre comillas yo le doy un 6 y medio a coque también bien vale bien es obvio que es importantísimo coque en el equipo y demás pero a mí hoy no es de los que más me ha gustado tampoco vale no es de los que más me ha gustado hoy tampoco como digo es un metrónomo es cierto y sí que es verdad que igual me lo decía antes alguien por el por el discord ya sabes que ya sabes que en discord vemos los partidos y los comentamos juntos y tal y me decía alguien antes por ahí por el discord no es casualidad que que coque y que y que herrera estén presentes siempre que el equipo juega mejor y gane y tal entonces bueno pues igual no es casualidad o sea es obvio que son los dos jugadores seguramente de todos los centros campistas que tenemos que mejor visión de juego tienen y que mejor saben jugar al fútbol otra cosa es que sean más lentos menos lentos y demás la jugada del gol inicia con él lo sé lo sé pero aún así para mí no es un partido de locos ni mucho menos y aparte yo creo que necesita descansar yo creo que necesita descansar la verdad necesita descansar ya de hecho mi opinión personal pero bueno cada uno de los partidos que quedan no creo que que descanse como siempre trabajador incansable ayuda muchísimo en el centro es un tío que suele asegurar mucho el pase y tal hecho de menos más intentos de pases en largo que sé que a Llorente se lo da en el primer gol pero mismamente Herrera voy a dar una superclar de esto vale en mi opinión y aún así está bien que coño si me ha ido una mala nota ni mucho menos voy a dejar Herrera para el final vamos con Saúl Saúlito a mí me ha gustado hoy Saúl es verdad que ha habido un tramo sobre todo al final del partido que me ha gustado menos vale pero yo creo le voy a dar un 6 para mí es un 6 ha tenido tramos en los que ha jugado bien en los que ha ido detrás de la pelota presionando en los que ha tocado al primer toque que para mí eso es importantísimo en Saúl importantísimo vale porque una de las cosas que yo no podía con ellas de Saúl en las últimas temporadas es que dormía la pelota pero una brutalidad para acá para allá te la doy no te la doy me duermo me echo un piti me tomo un café me ponía muy nervioso en ese sentido y creo que que en este caso ha hecho un partido bastante decente tramos muy buenos otros tramos muy flojetes porque no se le veía y tal a parecer sobre todo al final del partido pero bastante bastante decente vale por ahí por cierto estaba comentando que tiene el ojo morado yo he bromeado he dicho Barça ahora lo ha espabilado porque la ha cogido coca y la ha hecho pum espabila espabila con la movida tal a ver es una broma es una broma menos hasta que tocan maniquí xavi hoy no de verdad xavier no hoy no otros días te lo compro y soy yo el primero en decirlo hoy no toca de verdad lo digo hoy no toca hoy no toca vale para mí un bien saúl y juntar más de un partido dándole por encima del suspenso para mí es una gran noticia ojalá ojalá seguimos Herrera de hecho lo dejaba vamos con Correa vamos con Correa vale Correa a mí el partido en general ha habido partes del partido en las que los controles no me han gustado nada vale que le he visto como fallón en el control de hecho ha habido dos o tres ocasiones que creo que se podían haber hecho digamos muy peligrosas si no llega a ser porque él controla mal y demás pero sí que es verdad que el golazo que marca es espectacular marca un golazo de locos de putos locos un golazo como la copa de un pino vale un golazo espectacular y abre la lata que esto es importantísimo abre la lata que esto es importantísimo chicos es importantísimo yo le daría siete o siete y medio vais a decidir vosotros para mí no es MVP de hecho para mí hace peor partido que Lodi hace peor partido que Trippier pero vais a votar vosotros por el siete o el siete y medio para que veáis que soy un tío que cree en la democracia siete o siete y medio correcta venga vais a votar vosotros vamos a darnos prisa a ver si terminamos antes de diez minutos quedan los cambios y un poco más que tampoco hay que contar muchas más historias siete y medio por el golito Correa es una montaña rusa falla las más fáciles y metan las difíciles hombre Jorge ¿cómo estás? siete y medio por el golito y cómo vas a recibir con el equipo atascado se ha notado mucho su presencia un ocho bueno pues ya sabemos que Xavier es súper crítico con Saúl y súper no crítico con Correa no es problema pero Jaime dice siete y medio siete y medio dicen por ahí puntúa Diego Costa ahora voy Corbaron a puntúa Diego Costa ¿va a subir a YouTube? sí en un rato estará yo creo que para las once y medio por ahí está la reacción de YouTube es una locura pues al ver los primeros controles de hoy algunos sí otros no de hecho hay dos o tres por ejemplo el pase que le mete Trippier que es una salvajada se pierde la oportunidad porque Correa controla mal o sea hoy no ha estado especialmente bien para mí en los controles sinceramente se le quedó de atrás por eso digo que ha tenido controles que no lo ha hecho bien en otros lo ha hecho de locos ya dos partidos abriendo la lata eso es muy importante sí los giros los hace de locos se mueve muy bien en ese sentido bueno está arrasando el siete y medio chicos así que se viene el siete y medio vamos a darle el siete y medio como digo acción del gol top para mí vale para mí top acción del gol top se gira perfecto y tal luego recorta muy bien y luego el disparo es verdad que tiene la suerte de que rebote en pulido y y entra y tal pero el gol creo que la acción en general es ultra top vale super super top bueno y vamos para mí eh con dos posibles MVPs vamos con dos posibles MVPs ya sabéis aquí sí que no va a haber meritocracia bueno meritocracia bajo mi punto de vista sí pero no democracia vale vamos a empezar por poner un anuncio porque oye es el momento MVP en el momento MVP tiene que haber anuncio siempre vale ya sabes que si no quieres ver anuncios con que le das a suscribirse y tal vale vale o sea con darle a suscribirse vale vale bueno el que no va a ser MVP es Marcos Llorente le voy a poner un 8 y medio como a Renan Lodi Llorente todo el partido atacando el espacio muy bien muy bien en ese sentido Trippier le ha visto bastante 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 bien ha dado dos asistencias vale ha dado dos asistencias de gol es verdad que la primera es una semi asistencia yo eso no la cuento como asistencia vale no la cuento sinceramente no no o sea va a contar en el global y tal pero yo no la contaría porque al final lo que hace Correa es una puta locura pero sí que el segundo es una asistencia que además está listo en el sentido de vamos a pausar un momento te la pongo a ti y tal en vez de tirar él y tal Llorente un 9 Llorente un 9 es que yo creo que Lodi no ha estado muy distinto a Llorente es verdad bueno claro es que está bueno claro es que ha dado dos asistencias claro es que yo le pondría un 8 y medio le pondría un 8 y medio pero pero claro ha dado dos asistencias le ponemos el 9 queréis que vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a hacer otra venga a ver Herrera va a salir en mi pie o sea no ha mito discusión no voy a meter discusión pero sí que os doy sí que os doy la opción vale os doy la opción de poner 9 a Marcos Llorente y 9,5 a Héctor Herrera 9 a los 2 o 8,5 a Marcos y 9 a Héctor Herrera o sea van a compartir el MVP o Herrera va a ser el MVP no va a ser Marcos el MVP vale entonces os dejo ahí votar y os voy leyendo Lodi, Llorente, 8,5 Herrera, un 9 con un 9 en el área sale con 4 asistencias 9 a Herrera 9,5 a Herrera 9 a HH y lo hagamos en el directo del partido Z Marcos el máximo asistente de la liga junto con Aspas de locos si no la temporada de Marcos es una puta locura la temporada de Marcos es una salvajada está clarísimo que es una es una cosa de locos pero como que Herrera MVP Herrera MVP Manuel para mí sí para ti igual no pues lo que os digo siempre o sea si vosotros os sentís atacados o mal con mis puntuaciones os hacéis un canal o ponéis vuestras puntuaciones en las redes sociales o lo que queráis al final esto yo vengo aquí a charlar con vosotros y a compartirlo para mí Herrera había estado sublime todavía no he hablado de él porque no lo he puesto en la nota ahora hablaré de él he estado hablando de Marcos Llorente que ha hecho dos asistencias que para mí la primera no es tal cosa realmente la segunda sí ha estado muy bien atacando el espacio ha trabajado el segundo gol es un gol de aquí sigo yo currando aunque sea el minuto que es que ya era un minuto tardío entre comillas en el partido y aún así va a la presión y se duermen de verdad los defensas del Huesca y para mí hoy Herrera ha sido el mejor o sea para mí es el mejor de hoy es un jugador al que se le ha maltratado bastante en el sentido de que se le insultaba mucho y tal y es un tío que para mí esta temporada ha jugado bastante bien bastante bien y los dos han hecho muy buen partido cuidado los dos han hecho muy buen partido pero a mí particularmente me ha gustado más Héctor Herrera vale hoy haciendo comida mexicana me encantan los burritos esas cosas no voy a pedir que estoy con la dieta y tal pero vamos bueno pues vamos a cambiar la nota porque aquí ha hablado el pueblo y el pueblo decide que Marcos Llorente tenga un 9 y como he dicho Héctor Herrera 9,5 MVP para mí del partido lo ha hecho todo bien es verdad que es lento que alguien me lo decía por ahí no es que es lento es que va muy despacio es verdad que es lento es verdad que el mote de tractor le viene de putísima madre le viene de locos de locos y todo lo que queráis pero es un tío que sabe jugar al fútbol lo ha jugado andando es verdad que con todo el respeto del mundo el Huesca es un equipo que está peleando por no defender y demás pero hostia creo que ha jugado increíble andando con tranquilidad con calma bien abriendo el juego cambios de juego espectaculares creo yo por lo menos he visto antes la estadística pero no la recuerdo no recuerdo prácticamente ningún pase que haya dado mal ningún fallo suyo bueno quizás una caza y una especie de como de intento así de volea y tal al medio del campo y justo se la da al rival y tal hay una jugada que si llega a marcar ese gol yo ya me vamos me vuelvo loco que hace una especie de sombrerito luego le pega con la azul y tal ha hecho un partido para mí sublime para mí sublime ¿tienes acumulado todos los puntos de todo el torneo? sí las guarda pedro que es un suscriptor barra seguidor barra amigo que está por el chat me imagino y las va guardando todas y hay un excel con las medias hay un excel con las medias y cuando termine la liga haremos un directo comentando quiénes han sido los mejores quiénes los peores y demás ¿vale? hasta un sombrero del pavo sí, sí, no ahí para mí ha estado increíble para mí espectacular así que 9 y medio para Herrera partidazo del mexicano y a ver si le ponemos un poquito en valor que a mí personalmente en el Porto me pareció un jugadorazo es verdad que aquí en la temporada pasada no me gustó pero esta temporada no me gustó hubo partidos buenos pero otros partidos muy malos pero a mí esta temporada personalmente me está gustando me está gustando bastante Héctor Herrera ¿vale? bastante y luego irían los cambios que yo creo que no voy a comentar ninguno porque han salido más o menos tarde bueno Moussa Dembélé que ha quitado a Héctor Herrera precisamente que yo no he entendido ese cambio ¿vale? de hecho me ha enfadado ese cambio cuando lo he visto al principio Moussa Dembélé por Héctor Herrera luego ha quitado a Condopia por Carrasco bueno ha sacado a Condopia por Carrasco y a Torreira por Torreira por Correa Torreira por Correa y Vitolo y Vitolo Saúl y Felipe aquí Felipe y aquí Torreira no aquí Vitolo perdón vale voy a quitar la nota a todos estos porque sinceramente sin más vale de hecho vamos a poner ahí no creo que hayan hecho nada del otro mundo Condopia le ponemos ahí sin evaluar Coque se ha quedado Dembélé sin evaluar Vitolo sin evaluar y Torreira sin evaluar lo voy a dejar sin evaluar vale chicos porque no han hecho nada el único que ha salido más de 10 minutos ha sido ha sido Dembélé y no han hecho nada el 11 me imagino que habrá quedado pues Dembélé aquí habrá quedado como 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 quien ha pasado de la tela al zurdo tú que se ha puesto de la tela izquierda que han hecho aquí no me ha caído esto que han hecho aquí Vitolo de la tela al zurdo que han hecho aquí tío Vitolo de Carrilero ¿no? bueno da igual nos da un poco igual seguramente Jiménez haya venido aquí Felipe aquí pero vamos nos da exactamente igual porque han sido los últimos minutos del partido y no ha pasado nada vale lo vamos a dejar sin no sé no sé no sé lo que han hecho la verdad bueno da igual lo vamos a dejar así vale los suplentes sin más vale no han hecho no han podido ni han tenido tiempo de hacer nada vale así que nada en cuanto al tema que he comentado del Cholo y tal yo lo he visto bien es verdad que los cambios a mí me hubieran gustado un pelín antes y tal me hubiera gustado ver un poquito más a Dembélé que tampoco ha estado muy allá hoy de hecho los controles y demás un poco tal espero que os guste este vídeo dejad vuestro like si es así suscribiros para más contenido tenemos el siguiente recordad directo primera línea de la descripción segunda línea de la descripción me instalarán tercera línea de la descripción el correo para mandarme vuestro vídeo de arenga un abrazo a todos seguimos líderes dependemos de nosotros mismos y quedan seis finales opa leti un abrazo a todos